¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy vengo a enseñaros unas compritas que he estado haciendo últimamente. Son compras que he hecho, bueno, alguna cosita de Sephora, una cosita o dos, un pedido que hice a Maquillalia, alguna cosita que he picoteado en Primor, y bueno, cositas creo muy interesantes, de maquillaje muy low cost, que ya sabéis que es lo que se estila en este canal, aunque esta me salía de alguna cosilla de alta gama, pero porque pillé una canca, que no me enrollo. Espero que os interese el vídeo, que os quedeis a verlo, ponedos cómodas por si acaso me enrollo, aunque voy a intentar no hacerlo demasiado largo. Empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que voy a enseñar es un pedido que hice a Sephora a finales de diciembre. En Sephora lanzaron unos productos en oferta, hubo un montón de discordia con esos pedidos, porque muchos pedidos los cancelaron. Yo tuve suerte de que a mí me llegó el mío. Y bueno, es que pedí esta paleta de Anastasia Beverly Hills, es la Jackie Aina, que bueno, yo le tenía muchísimas ganas, pero es una paleta que vale 50 euros, y me encontré que estaba rebajada en la web a 27. Al poco rato de comprarla yo, esto fue a lo mejor a las 10 de la mañana, pues sobre las 2 de la tarde cambiaron el precio y la pusieron a 37. Se ve que fue un error, no solo con esta paleta, sino con un montón de productos más. Pero yo aparte de esta paleta pedí un producto que no estaba en oferta para llegar a los gastos mínimos, a los 30 euros, y creo que por eso me libré de que me cancelaran el pedido y me mandaron las dos cositas. Creo que todos los pedidos que cancelaron fueron aquellos que solamente llevaban cosas de rebajas que tenían el precio malamente, ¿vale? Pero bueno, esto en mi teoría ya está. De todos modos ya, esto ya está pasado, así que bueno. Bueno, el caso que gracias a esa equivocación, pues tengo esta paleta en mi poder. Es una paleta preciosa, he tardado en estrenarla porque no he tenido ocasión, pero ya la estrené el fin de semana pasado, creo que fue o hace dos fines de semana. Bueno, ya me la he puesto un par de veces, y de verdad, qué cosa más bonita, es una pasada. Mirad qué colores tiene. Me gusta mucho porque ni son colores súper llamativos, que diga, qué difícil es de combinarlo, ni son tampoco súper súper básicos, que al final, pues, ya tengo muchas paletas del estilo, ¿vale? Yo tenía muchas ganas de probar la marca, pero por ejemplo, la Soft Glam, pues, es muy del estilo a lo que ya tengo, la Modern Renaissance, pues, yo que sé, un poco también. No sabía por cuál decidirme, y esta me parecía perfecta, y encima, pues, cuando la vi a 27 euros, ya fue como, venga, no me lo pienso. Así que nada, aquí está. Os la he enseñado por activa y por pasiva por Instagram. Os voy a hacer algunos swats así, aleatorios, tanto de sombras mate como de sombras metalizadas, para que veáis su pigmentación. Y os adelanto ya que, bueno, es una brutalidad lo que pigmentan estas sombras. Sí que es cierto que a lo mejor hay algunas que son un poquito tizosas, no voy a decir que no, pero es que es una pasada la pigmentación que tienen. Se trabajan muy fácil, se difuminan muy bien, y... ¿qué queréis que os diga? Yo estoy enamorada. Bueno, ahí veis un poco de todo. Metalizada, alguna mate por ahí arriba... Sobran las palabras, ¿no? Es una maravilla. Sí que es cierto que yo, pues, no soy muy fan de pagar 50 euros por una paleta, a no ser que como yo os dediquéis a esto, que seáis maquilladoras... A esto no me refiero a YouTube, ¿vale? Me refiero a que seáis maquilladoras profesionales. Entonces, en ese caso, pues sí, yo por eso de vez en cuando me gusta invertir en una paleta de alta gama, porque, bueno, al final es mi trabajo. Pero, eh... Si es para uso personal, me parece una pena gastar 50 euros en una paleta. Pero, por 27 que me costó a mí esta, aunque no hubiera sido yo maquilladora, para uso personal lo hubiera comprado igualmente, porque es que esto es una maravilla. Y bueno, pues lo que os decía, que para llegar a los envíos gratis, que tenía que llegar a los 30 euros, pues me cogí esta mascarilla de Dr. Hard, que, bueno, no la he probado todavía, estoy a la espera de probarla. Nos dice que es una mascarilla hidratante, me habéis dicho que sí que es una pasada. Las mascarillas de esta marca de Dr. Hard, la verdad que tienen muy buena fama, no sé si el precio fueron 4 y pico. Aquí lo tengo apuntado, 4,55, que para una mascarilla de un solo uso me parece una pasada. Pero como gracias a ella tengo en mi paleta, pues ya la quiero, la adoro, le tengo cariño a la marca y de todo. Pero vamos, me parece un abuso, una mascarilla de usar y tirar 5 euros. Yo en condiciones normales no la pagaría, pero como tenía que llegar a los 30 euros, pues aproveché y menos mal, porque gracias a eso, pues lo que os digo, creo que gracias a eso tengo la paleta en mi poder. De Primor esta vez no hay mucho, hay más cositas de maquillaria que hice pedido. De Primor os enseño que compré este shampoo de la marca Revlon. Ya sabéis que me he pintado el pelo, me lo he puesto un poco rojizo, aunque ahí no se me ve, en Instagram me lo veis mejor, pero aquí en la cámara con el aro de luz y demás se modifica un montón el color. Y bueno, quería comprarme un shampoo para ayudar a mantener el rojo del pelo, porque se me estaba yendo todo con los shampoos normales que yo utilizo con sulfato y demás. Y cogí este de Revlon, pues que nos dice que 45 días más de color y todo esto, que no lleva pues sulfato evidentemente, que es lo que hace que se nos arrastre más el color, ¿no? Eso tengo entendido. Y bueno, pues 3,275 mililitros, me costó 6,95, lo tenéis para diferentes colores de pelo, yo cogí el de pelo rojo. Y me gusta porque huele muy bien, deja el pelo muy limpio, y sobre todo me ayuda como a desenredar el pelo. Es que cuando utilizo este shampoo prácticamente no tengo que utilizar ni mascarilla. Es una cosa muy rara. En cuanto a su efecto de potenciar el color rojo y demás, pues hombre, creo que sí que hace más que si utiliza un shampoo normal. Yo creo que sí que algo hace, pero hombre, tampoco es que esto sea un tinte, obviamente, ¿vale? Pero bueno, si nos ayuda a que no se nos vaya tanto la pigmentación del pelo, pues bueno, a ver. Y también aproveché para cogerme esta mascarilla también para cabellos rojos, que son este tipo de mascarillas de, bueno, como si fueran baños de color o algo así, ¿vale? Vienen con sus guantes para aplicarle y demás. Me costó 1€, 3,20 mililitros, y básicamente es para darme otro repaso al color, que me lo voy a poner ya. En este fin de semana, si tengo tiempo, me la pongo y ya veréis los resultados, si funcionan o si no. Y también de Primor me compré este paquete de toallitas desmaquillantes de la marca VITES. Tuve que comprármelas porque iba por la calle yo maquillada tan ricamente, me dio una reacción alérgica de estas que me dan a mí, que me pongo... De verdad, no os hay una idea de cómo. Los ojos como estupe, vengo a llorarme, a rascarme toda la cara churreteada, o sea, exagerado. Y necesitaba desmaquillarme y frotarme bien los ojos, así que entré corriendo a Primor a comprarme un paquete de toallitas. Y cogí estas de VITES porque vi que eran para pieles muy sensibles e intolerantes, así que en ese momento no podía haber otra cosa. Y me cogí estas que la verdad me gustan. Hacen 1,50€, vienen 30 toallitas, vienen con la tapita protectora, y retiran bien el maquillaje. No me escocen en absoluto, ese día me retiré todo el maquillaje que tenía abajo en carne viva y no me escocieron, así que cumplen muy bien su función. A ver si aguantan bien impregnadas y no se secan ni nada porque me han gustado, ¿eh? Voy con el pedido a maquillar ya, yo creo que es lo más interesante y ya dejo un batiburrillo de cosas sueltas que tengo para el final. Bueno, pues en maquillar le he pedido varias cositas low cost, creo que es muy interesante. En primer lugar me compré este iluminador de la marca Revolution, del que había oído hablar maravilla, le tenía muchas, muchas ganas. Y bueno, es un iluminador cosido, precioso, en un tono como champán, que no tiene nada de glitter, que queda precioso, muy, muy pigmentado la verdad, pero, ¡guau!, es un espectáculo. Me encanta porque es que queda súper bonito. Obviamente esto aquí hay que trabajarlo, no te voy a poner ahí el rayón y ya está, pero me parece que queda precioso. Me costó súper barato, me costó 3,99. Contiene bastante cantidad, no lo veo ahora porque no veo nada. Aquí, 10 gramos, 10 gramos contiene, 3,99, está súper bien, me gusta un montón. También de iluminador me cogí este de Essence, este en realidad lo cogí un poco por rellenar porque tampoco sabía qué cogerme para llegar a los 19 euros. Es de la colección esta última que ha salido de Essence y bueno, es un iluminador en formato rolón. Yo pensaba que iba a ser en crema porque en realidad no lo especificaba, pero no, sale en formato polvo. El sistema es así, como os digo, de rolón. Y bueno, ahí está. A ver, tiene algo de glitter, ¿vale? No os voy a decir que no tenga nada de glitter porque algo de glitter tiene, yo creo que ahí incluso se aprecia. Pero tampoco me parece que sea una cosa, no sé, exagerada. A ver, a lo mejor no un iluminador para ponerte, para ir al mercadón así en el día a día, pero no sé, tampoco me parece que sea todo glitter. A mí me parece que tiene un color súper bonito. El formato me parece súper cómodo, incluso para llevarlo en el bolso y reaplicarnos el iluminador, para llevarlo de viaje y no estar con miedo a que nos dé un golpe y se nos rompa o lo que sea. Me parece súper práctico. Me costó 3,79 y yo sí que estoy contenta con esta compra. Me cogí tres labiales, dos de la marca Technic y otro de la marca A Colors. De la marca Technic fue, bueno, me cogí dos tonos así nudes porque tenía muchas ganas de probar estos labiales que tienen mucha fama. Y bueno, pues me cogí dos. Uno es el tono Dream Lover que, bueno, me recuerda un poco a la Alabama de NYX. Me parece un color súper, súper bonito. Mirad qué pasada. Vale un euro. Es un labial así como semi-mate, que aguanta bastante bien. No es que sea un labial fijo, pero tiene una duración bastante buenecita. Y por un euro creo que están genial estos labiales. Y el otro es de la línea Nude Edition. Es como una colección que salió toda de tonos nude. Y bueno, ese tono de ahí. Este es un poquito más cremosito, diría yo. No es tan mate. No es que el otro sea tan poco súper seco, pero sí que me ha quedado un poquito más mate la barra, un poquito más seca. Y este tiene un aspecto un poquito más cremoso. El color es muy, muy bonito también. Y también me costó un euro. Y el otro que me tiene enamorada es este de la marca L.A. Girl. He dicho L.A. Colors antes, pues no. Es L.A. Girl. Y es precioso. Es el tono perfecto porque es un tono nude pero con un subtono malva. Me lo puse y queda precioso en el labio. A mi madre le ha encantado también, tanto que me ha dicho que en el próximo pedido le coja uno para ella. Yo lo cogí en oferta a 2,59. Ahora ya está a 4,99 porque a su precio original o a 3,99. No estoy muy segura. Pero vamos, que es una pasada el color. No es que sea de larguísima duración pero bueno, es un labial convencional y el tono me encanta. Cuando os digo un labial convencional es pues eso. Un labial de alta pigmentación, que se lleva cómodo, que no es súper cremoso, que no se escurre. Pero tampoco es fijo, tampoco es mate, tampoco es permanente. ¿Vale? Pues un labial de los de toda la vida que a mi son los que más me gustan al final. La joya de la corona de este pedido y probablemente, no voy a decir de todo el haul porque hombre, la paleta de Anastasia está. Pero vamos, el colorete de Milani, años llevo viéndolo por YouTube, años llevo deseándolo y nunca me decidía porque vale 9,19 y a mi me parece mucho dinero para un colorete. Pero ahora que lo tengo, reconozco que vale cada euro que cuesta. Es que mirad que bonito es, por Dios. Esto da un aspecto a la mejilla. No se va a apreciar ahí, pero ni de lejos. Pero es un tono pues como coral muy muy sutil, que da un aspecto como de mejilla sana. No es un brillo ahí chavacano, no es una cosa que diga parece un gusilú o marca demasiado el polvo porque da demasiado brillo. No, es un aspecto como sanote, lo que da la mejilla. Luego lleva aquí su brochita, su espejo y eso que son y pues no me convence demasiado. Pero bueno, el producto en sí de verdad maravilla, maravilla. Por supuesto probaré más colorete de la marca porque este me ha conquistado y tengo la necesidad de probar alguno más. Pero bueno, este era el que tenía antojado desde hacía años y ahora ya por fin está en mi colección de maquillaje. Y también un poco por rellenar pedí esta sombra de jean que estaba a 90 céntimos. Era en tono 889 y bueno, visual por internet y era una pasada pero no tiene nada que ver lo que yo vi por internet con lo que me ha llegado. Yo vi una sombra como rojiza, súper intensa y es un tono más bien malva, o sea como morado. Y sobre todo que la pigmentación, pues yo que sé, muy normalita la verdad. Bastante flojucha, sin más pura. No merece la pena, ¿vale? Y aunque esté a 90 céntimos la sombra no, no merece la pena. Bueno, luego hoy he comprado en una tienda que hay aquí en Córdoba, en el Carrefour, en el centro comercial La Sierra, pues donde están las líneas de caja y todo eso, al lado de la tienda de animales, hay una tienda que se llama Flap o algo así. Es una tienda de peluquería profesional. Y he visto que tenían cositas rebajadas y tenían pinceles de better a un euro, ¿vale? Entonces, pues obviamente me he cogido estos dos, uno para labios y otro para corrector. Me parece que por un euro cada uno, pinceles de better está regalado. Ya os contaré qué tal de calidad, pero vamos, el de labios tiene una pintaza y de hecho me tendría que haber cogido más porque me vienen bien para trabajar incluso, no tengo muchos pinceles de labios que se diga que me gusten. Y por un euro me tendría que haber cogido más. Pero bueno, si veo que me funciona bien y demás, iré, porque como de labios había bastantes, pues iré esta semana y me cogeré un par de ellos más porque la verdad que por un euro merece la pena. Y el de corrector, pues también tengo ganas de probarlo a ver qué tal. Y ya por último, pues yo también caí con la revista Glamour, con la crema de The Body Shop. Lo que se ha liado con esta crema no es normal por Instagram. Se ha liado pardísima porque por una parte, pues bueno, muchas chicas la hemos comprado con muchas ganas porque estaba a 3,50 con la revista. Una crema que en tienda vale, creo que son 18 euros. Huele súper rico, tiene una textura como súper ligera, tipo gel. Entonces, pues estábamos muy contentos y nos pareció una ganga. Pero luego hubo chicas que estuvieron analizando los componentes, que la vitamina E, pues no está en primer lugar en la composición. Yo he estado mirando los ingredientes y si puedo, dejo por aquí la foto. Lo que está en verde son los componentes buenos, lo que está en rojo son los componentes malos, los amarillos, pues serían como regulares, como que no aportan nada bueno ni malo, pero como que dieran más a lo más a lo bueno, ¿vale? A mí no me parece que sea una composición horrible, ¿vale? Que la vitamina E, pues bueno, esto es marketing porque no es una crema fundamentalmente formada por vitamina E, pero bueno, esto ya yo creo que lo sabíamos todos o casi todos, yo lo intuía ya. Pero más que nada se ha liado porque hubo una chica que en Instagram subió una foto metiendo un código en una calculadora. A ver, en Instagram hay como una especie de calculadora, ¿vale? Para saber cuál es la fecha de creación de los productos, ¿vale? Os voy a dejar algún enlace en la cajita de información. Tú ahí metes la marca del producto y metes un código que se llama BATCODE o algo así, que en este caso, en la de Body Shop, el código es este de aquí, ¿vale? Normalmente los BATCODE son unos códigos que vienen en una combinación de letras y números y vienen así como puestos con sellos, ¿vale? Se nota porque no es un código que venga así en la imprenta normal, sino que normalmente viene como sellado después. No sé si me explico. Que no está impreso con el resto de la etiqueta, vamos. Y bueno, pues nada, ese es el de mi crema y os tengo que decir que la mía está fabricada de julio, creo que fue, sí, julio del 2019, ¿no? Sí, estamos en 2020, en julio del 2019. La mayoría de vosotras me habéis escrito que la vuestra era de junio o de julio o de agosto. Pero esta chica, en lugar de meter el BATCODE, metió una referencia que viene por aquí, que nada tiene que ver con la fecha de creación de la marca, pues no sé qué significa esta referencia, pero no es el BATCODE. Y metiendo esa referencia, la calculadora se volvería loca y le ponía que tenía una antigüedad de la crema de 7 años y 9 meses. Esto corrió como, vamos, la pólvora por Instagram, porque como la pólvora está bien dicho, bueno, de igual, me entendéis. El caso es que las chicas pues ya se asustaron, pensando que tenían una crema con 8 años de antigüedad, que de Body Shop se haya puesto a vender cremas caducadas con la revista, ¿vale? Es como que cundió un poco el pánico. Entonces, bueno, aunque ya hice mis stories correspondientes por Instagram, por aquí, por si alguna la habéis visto, si queréis confirmar el BATCODE de vuestra crema, es este numerito que hay aquí, ¿vale? Que son dos números, una letra y tres números. Ese es el BATCODE. Y así podéis ver cuando está fabricada vuestra crema, que seguramente sea de verano del 2019, porque todas las que la habéis comprobado tienen esa fecha, así que seguramente la vuestra también, pero bueno, os quedáis tranquila. Y bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las cositas que he comprado últimamente. Tampoco es que sean exageradas, pero bueno, había algunas cositas y ya las quería enseñar ya. Espero que más o menos me hayáis estado viendo bien. No sé si estoy muy cerca, pero bueno, ya se va a quedar así el vídeo. Ya me he hecho para atrás buena hora, amiga. Que bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dale manita arriba. Si sois nueva por el canal y no estáis suscritos, os invito a que la veáis por aquí abajo, donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!